Hola a todos, yo soy Mabogames, bienvenidos a mi canal y yo sé que a día de hoy hay muchas personas que se están preguntando si vale la pena comprar la Nintendo Switch a finales de 2022. Ya estamos a punto de las fiestas de Navidad, ya estamos a punto de las fiestas decembrinas y todavía se están preguntando si vale la pena comprar o no la Nintendo Switch en este año o en lo que queda de este año 2022. Así que bueno chicos, tomen su asiento, sírvanse un refresco que yo les voy a dar 5 razones por las cuales sí deben de comprar una Nintendo Switch sin ningún tipo de problema. Así que pues vamos a comenzar. La razón número 1 por la cual sí deben de comprar la Nintendo Switch en pleno 2022 es básicamente el catálogo de juegos. Yo sé que a día de hoy tenemos la Nintendo Switch normal, la Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch OLED que fue la última que se agregó a lo que vendría siendo el catálogo de consolas de Nintendo. Pero como pueden ver la consola de Nintendo ya lleva 5 años en el mercado y obviamente ya no es la misma consola de hace 5 años. Ya contamos con un catálogo de videojuegos muy, muy, muy amplio e inclusive tenemos ports de otras consolas, tenemos ports que han estado haciendo y la verdad es que Nintendo está trabajando constantemente en agregar juegos nuevos donde podemos tener todo tipo de juegos. Juegos de AAA, juegos party games como Mario Party. Tenemos un montón, un montón de juegos donde podemos cubrir los gustos de muchísimas, de muchísimas personas. Así que si tú eres de los que prefieren Shooter también hay juegos Shooter, si eres de los que prefieren juegos de aventura pues tenemos juegos de aventura. Y la verdad es que se los recomiendo bastante. Así que si su pregunta es si vale la pena comprarlo por el catálogo de juegos pues de verdad yo les recomiendo que sí compren la Nintendo Switch porque a día de hoy tenemos un catálogo muy amplio. Además de que tenemos muchos juegos en lo que vendría siendo la Nintendo eShop. Solamente es cuestión de que se metan, a lo mejor hay muchas personas que les da todavía miedo o les da un poquito de, no sé cómo llamarlo, el estar buscando juegos en el Nintendo eShop porque los juegos son un poco costosos. Pero eso vamos a hablar más adelante. Pero igual si te pones a buscar vas a encontrar muy buenas ofertas así que pues este es el punto número uno. Del puesto número dos tenemos nada más y nada menos que algo muy importante. Algo que ninguna otra consola de videojuegos tiene a día de hoy y estamos hablando de algo muy original y de muy único que tiene la Nintendo Switch que obviamente es lo que hizo que la consola tuviera ese boom. Que hizo que tuviera muchísimas ventas que es la portabilidad. Cabe mencionar que es la única consola que puedes llevarte a todos lados y jugar lo que se te plazca, lo que se te venga en gana. Es la única consola que puedes jugar en el baño, que puedes jugar en la mesa, que puedes jugar incluso de modo sobremesa, que puedes jugar inclusive hasta con dos amigos porque la Nintendo Switch básicamente ya trae dos controles integrados. Dos pequeños controles donde puedes jugar con un amigo, puedes darle un control, puedes darle un Joy-Con y ya con eso pueden jugar dos personas en una sola consola. Además de eso te repito puedes ir en el taxi, puedes ir en el avión y puedes ir jugando el juego que más se te venga en gana. Así que la portabilidad yo creo que es un punto muy muy importante que tiene esta consola y que obviamente no tiene ninguna otra consola porque no vas a sacarte la Xbox, te la vas a echar al hombro y con una televisión y la vas a conectar, pues obviamente no. Así que la Nintendo Switch en este punto le saca muchísima ventaja a las demás consolas y yo creo que es algo que si no tienes una consola portátil pues la Nintendo Switch te la recomiendo sí o sí. Así que aprovecha la portabilidad al máximo. En el punto número 3 tendremos lo que vendría siendo los precios de los videojuegos. Ya más o menos tocamos este tema en el punto número 1 pero vamos a hablar un poquito más extenso en este apartado, en este punto número 3. Como saben o como ya muchos tienen la idea pues obviamente los juegos de la Nintendo Switch son muy costosos y son uno de los videojuegos, son uno de los juegos que normalmente cuesta para que bajen de precio. Normalmente siempre el precio es el mismo, siempre están alrededor de los 60 dólares, 50 dólares o en pesos mexicanos están alrededor de 1100, 1200, arriba de 1000 pesos mexicanos. Así que sí, los juegos de la Nintendo Switch son costosos pero cabe recalcar que si tú ya tienes pensado comprarte una Nintendo Switch o si te la vas a comprar y lo que te detiene es el precio de los videojuegos que dices a ver pues acabo de juntar para una Nintendo Switch pero sinceramente el estarme comprando juegos se me dificulta mucho por el precio. Pues bueno chicos aquí en este punto yo les voy a dar un consejo que si tú tienes muy buen ojo, que si tú eres de esas personas que se dedican a cazar ofertas la verdad es que puedes conseguir juegos muy muy interesantes, juegos muy muy entretenidos a un costo realmente bajo. En la Nintendo eShop para empezar podemos encontrar lo que vendría siendo juegos de rebaja siempre, todas las semanas, todos los meses, todos los días hay juegos de rebaja, juegos muy importantes, AAA, juegos de la misma Nintendo que son sus juegos principales también los ponen en rebaja. Te puedes encontrar muchísima variedad de juegos en la Nintendo eShop solamente es cuestión de que estés atento a las rebajas que hay cada semana. Por otro lado también hay juegos que los puedes conseguir muy barato, hay tiendas departamentales donde luego ponen los juegos de Nintendo en super rebajas casi de hasta el 50%, yo me he encontrado Mario Party, me he encontrado Mario Kart, me he encontrado el Mario Strikers, me lo encontré apenas en 800 pesos, me he encontrado varios juegos en rebaja que realmente si tú te pones vivo y te interesan buscar rebajas pues si tienes buen ojo puedes encontrar juegos a muy buen precio. A un costo asequible vaya y pues solamente es cuestión de que tengan un poco de apertura en ese lado así que si los juegos de Nintendo Switch son costosos y es muy difícil de que los encuentres en rebaja en tiendas oficiales pero si tienes un poquito de perseverancia vas a ver que si vas a encontrar juegos a muy buen precio y la verdad es que los juegos de Nintendo Switch son muy muy entretenidos, se los recomiendo si así así que hasta aquí el consejo del punto número 3. En el punto número 4 vamos a hablar sobre el servicio online de la Nintendo Switch, este servicio con mucha controversia, este servicio que mucha gente criticó inclusive yo también la he criticado y a veces la sigo criticando. La verdad es que el Nintendo Switch en este tema se queda un poco corto, un bastante corto la verdad, yo creo que son sus pequeños principios con el Nintendo Switch con el sistema online, la verdad es que para empezar está muy costoso el online, sinceramente es algo que no te ofrece básicamente nada por el precio que te están cobrando por el servicio online, simplemente te están cobrando el almacenamiento en la nube, te están cobrando si acaso unos paquetes de expansión en algunos juegos muy seleccionados, son mínimos, pero poco a poco se ha ido mejorando este tema del intento online, así que yo les recomiendo que si tenían esto en un mal plan o en un tema malo vaya no sé cómo explicarlo, pues la verdad es que el intento online está mejorando día con día, tenemos lo que vendrían siendo consolas virtuales, de momento tenemos lo que vendría siendo la Nintendo 64, que cada vez que hay una actualización creo que cada mes le están agregando dos juegos a la Nintendo 64, la consola virtual que tenemos para el servicio online, y ahorita tenemos alrededor de 12-15 juegos ya en la Nintendo 64, tenemos el Mario Kart 64, tenemos el Mario Golf, tenemos ahorita agregaron recientemente lo que es el Mario Party 2 y el Mario Party 3, unos juegazos, pero juegazos, juegazos, yo ya me pegué mi viciada, y la verdad es que el intento online está mejorando poco a poco, está mejorando día con día, y ya al parecer al final de que termine este año 2022, el 2023, o sea el 2022 se dedicaron a la Nintendo 64, ahorita en el 2023 van a empezar a enfocarse en lo que vendrían siendo las Game Boys, así que van a agregar la consola virtual de la Game Boy, y eso es un puntazo para esas personas que quieren jugar juegos retro de la Game Boy, pues ahí va a estar en el intento online, y esperemos que ojalá, ojalá, el precio del servicio online de la Nintendo Switch baje un poco, pero pues bueno, la verdad es que ya está mejorando, y se agradece bastante que le estén agregando más contenido, porque por el precio que pagábamos antes, la verdad es que era absurdo, pero así que pues mi recomendación es que si se detienen por este punto, o pensaban que no había gran variedad, pues ya está mejorando, y les recomiendo que si van a regalarlo en estas fiestas, pues si regalen una Nintendo Switch, o si comprensela, dense ese lujo, porque pues si va a valer la pena, y sobre todo en 2023 va a haber más contenido, y va a haber más consolas virtuales, así que si, comprenla si o si. Y bueno, ya para finalizar en el punto número 5, en este último punto, quise dejar lo más importante, creo yo, a mi parecer, que vendría siendo el miedo o la incertidumbre de si comprar la consola, si comprar la Nintendo Switch, en este ya último trimestre de 2022, porque están con las noticias, o están con el show de que según va a salir la consola, la Nintendo Switch 2, o la Nintendo Switch 2 Pro, en 2023, a ver chicos, yo quiero dejarles algo muy en claro, el mismo creador del Nintendo dijo que la consola todavía está a mitad de vida, o sea, tiene todavía tiempo por delante, la Nintendo Switch, la 1 o la OLED, yo en mi caso tengo la OLED, pues todavía van a seguir en funcionamiento, y sinceramente, por las noticias que se han ido dando, por las nuevas ventajas que vamos a tener en el Nintendo Switch Online, que van a agregar consolas virtuales, dudo mucho que en 2023 se lance la consola, la Nintendo Switch 2 o la Nintendo Switch Pro, dudo mucho que en 2023 se lance la nueva consola, a mi punto de vista, y como consejo personal, es que si se van a comprar, comprensela, no se detengan, comprensela a la Nintendo Switch o la Nintendo Switch OLED, comprensela, porque si más adelante va a haber una Nintendo Switch 2, o va a haber una consola mejorada de la Nintendo Switch, pues no creo que sea en 2023, sinceramente creo que va a ser en 2024, a principios de 2024, o quizás a finales de 2024, es cuando va a ser la siguiente Nintendo Switch, así que no se detengan por este punto, de verdad, comprenlo, tienen todavía dos años, prácticamente año y medio, para probar y disfrutar el catálogo inmenso que tiene Nintendo Switch, para probar el servicio online, para disfrutar su consola, inclusive yo creo que si son de esas personas que le dan muy buena carrilla a la consola, a lo mejor hasta la dañan antes de que salga la Nintendo Switch 2, así que comprensela, no se detengan por esto, no va a haber Nintendo Switch 2 en 2023, si acaso va a salir en 2024, así que pues nada, yo con esto me despido, espero que este pequeño video les haya gustado, les haya entretenido, si fue así, recuerden regalarme una suscripción, que es totalmente gratis y eso me apoya muchísimo a seguir subiendo contenido al canal, cabe recalcar que también voy a empezar a hacer streams dentro de muy poco, así que síganme, voy a estar haciendo stream sobre consolas, sobre Nintendo Switch, inclusive de videojuegos en el celular, por qué no, así que pues nada chicos, yo con esto me despido, comprensela a Nintendo Switch sí o sí,